Mis abuelos son los papis de mi mami y mi papá Son los que más me malcrian y gustos me quieren dar Como dicen mis abuelos el amor todo lo cura Cuando un nieto pide upa no le duele la cintura Abuelito, abuelita que bonito y que bonita Mi comiche es la mejor visita me da todo sabor y muchas galletitas Abuelito, abuelita que bonito y que bonita Con orgullo hay todos los que quieren los nietos me encantamos Yo amo a mis abuelos Mis oídos muy atentos tus cuentos quieren escuchar Son abrigo tus consejos que siempre me cuidarán Mi mirada es la experiencia donde puedo descansar Mi tesoro es tu tiempo que me da para jugar Abuelito, abuelita que bonito y que bonita Mi comiche es la mejor visita me da todo su amor y muchas galletitas Abuelito, abuelita que bonito y que bonita Con orgullo hay todos los que quieren los nietos me encantamos Yo amo a mis abuelos Abuelito, abuelita que bonito y que bonita Mi comiche es la mejor visita me da todo su amor y muchas galletitas Abuelito, abuelita que bonito y que bonita Con orgullo hay todos los que quieren los nietos me encantamos Yo amo a mis abuelos Mis abuelos son los papis de mi mami y mi papá Mamba Mamba